¿Vamos ahí? Tiene esta, espera, llorando, llame a jugar Tiene esta conciencia esta, con mi amor Y yo de la paciencia Otra vez jugaste conmigo y de gracia que estuvo mi corazón Cada mar, yo lo cancí, pero no mereces nada de tu pasión Más la locura, frase de sinceridad No sigas ganando, ocultando cuál es la verdad Me estoy descubriendo, me estás enganando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso, soy chiquita Quiero que sepas, que estoy convencida Eso es un juego que no vuelve mal Ya me estimaste, es el que Otra vez, tú vas a conmigo De casa, transmundo mi corazón Cada empate en su castigo De la violencia, es el que no va a haber compasión Más palabras se brotan por mi boca Están en las miradas, sabes que el mundo no se equivocó Y tengo el gol, una vez más del control Compartiendo escenario con el in-field, in-row Ya sabes que el vigor es que el mundo no se equivocó Una vez más, más palabras de este tiempo destino Y no esconde, tengo unos cantativos Bailmas al aire, que saben todos que estamos vivos Manos arriba, la gente que se siente viva Bailmas en la aire Otra vez, tú vas a conmigo 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 Otra vez, tú vas a conmigo